Hola gente, saludos y bienvenidos a Gungner Games. Ya sabéis que nos toca un poquito de Max Payne. Vale, sí, esto era nuevo capítulo. Sigue dos días. No hay ninguna. No me cambies a esto. Bueno, seguimos aquí con la música esta tan de acción ochentera. El círculo interno tenía todo un historial. El proyecto Valhalla no era lo único en lo que había estado involucrado el círculo interno. Había dos filas de armarios llenos de archivos. La pérfida sociedad secreta existía hacía mucho, siempre manejando las cuerdas desde las sombras. No podía decir que lo sintiese. El movimiento de Buden había reducido la lista de miembros del club a uno. El viejo me quería en el servicio de limpieza. También era mi problema. Débil. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vaya! Bueno, guardar, guardar aquí. Se ha muerto el solo. Se ha muerto el solo. ¡Bien por la escopeta! ¡Ay, Dios! Está todo lleno. ¡No! Desperdicio. Lo he visto. No, ya me ha andado. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Bomba! Escaleras rotas, puertas cerradas, habrá que ir por la columna, bueno, voy a por los otros analgésicos, aquí no se deja nada atrás, sin sorpresas, nada por aquí, guardemos. No, 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 no. Vaya, se han muerto los dos. ¡Ahhh! ¡Sustias! Quedáis pistolas, eh. ¡Bomba! ¡Bomba! Vale, llevo el de aquí. ¡Bomba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 afortunados son munición munición toda esta sangre no sé dónde sale bien bien la mía no era la aproximación más original al problema no era como si todo ya hubiese sido hecho antes ojo por ojo el primer principio de la venganza tan viejo como la suciedad aún pegaba fuerte lo principal de ir tras alguien con la intención de matarle era no convertirlo en algo personal lo cual de todos modos acababa siempre siendo así como lo hizo conmigo me tomé mi tiempo cruzando la ciudad bajo la nieve ahora sabía lo que tenía que hacer pensando en ello aguantando la rabia cuando estaba preparado aparqué el buga robado en la entrada del cuartel general de la corporación naisir salí entré y rompí tenía una bala para nicole hor tenía 10.000 balas con el nombre de la bruja en ellas ella tenía un sistema de seguridad ultramodernos a la hoguera y armamento suficiente como para empezar la tercera guerra mundial no había nada que temer nueva york desapareció tras un velo de nieve había cruzado el umbral este era su dominio elegante sexy y sin alma todo cristal y acero sistemas de seguridad detectores de metal códigos de acceso frío como una nevera frío como un arma frío como un arma ¿sabes? 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 yo creo que antes de liarla, que esto ya es el final eh pues lo iremos dejando aquí chicos porque voy a pasar por ahí y se va a liarla de dios y si, esto ya es el final del juego este es el edificio en el que se ha presentado Max cuando dice todos estaban muertos quité el dedo del gatillo bla 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 pues eso nos veremos en la siguiente partida otro video cortito pero justo de tiempo saludos a todos, a cuidarse saludos a todos